Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos hoy para mi nueva partida de ascenso Estoy en Bronce 3, pueden ver acá Bronce 3, 100 puntos Ayer jugué una de ascenso La cual no quise grabar porque me dio pereza Y la perdí, así que fue un poco el karma No quise compartirlo con ustedes De perezoso Pero bueno, vamos a ver cómo me va ahora Este es el tercer match que entro Antes creo que se salió alguien en el match lobby Bueno, ya estamos por comenzar Están los equipos Me parece que voy contra ¿A quién voy? ¿Contra ti? ¡Ir! ¡Ay señor! Vamos, entonces Teniendo ator de jungla No arregla las cosas F8 Me parece que vamos bien Te pinta Guarder esto Voy derecha Derecha, 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 derecha Derecha, derecha Derecha Me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy guiando ¡Suscríbete! 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 ¡Una unidad se ha vuelto! ¡No! ¡No! ¡Cancelá eso! ¡No va a llegar Thanatos! ¡No va a llegar! ¡Lo siento! ¡Miniñones! ¡Ajá! ¡Muy camino! Ya voy tan a dos No matéis ninguno sin mí, por favor Ok, no salió tan mal todo esto Cuando digo tan mal realmente quiero decir tan mal, o sea, salió mal pero no tanto A este, dale, 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 dale Ui, ui ¿Qué tío va a hacer, weón? Tenemos para el Loli Bueno, tú piensas que a mi cara Tengo para el Loli Papá Uy, lo esquivo apenas Tengo ulti Excelente Voy a bajar el guarda y no voy a sobregastar No lo voy a hacer Ay, qué gusto estar ganando mi partida de ascenso De verdad Lo mejor es que estoy ganando la línea y mis compañeros están haciendo su parte también, o sea Vamos ganando en todas las líneas Vamos ganando Ahora Vamos ganando A ver Vamos ganando Ataque, ataca Le fallo todos los pasos Y me ataca al payaso Lo sabía, lo sabía, lo puché, dios mío Me llevé a Thor, por lo menos No sé por qué si lo puché no miré para el lado Un error garrafal mismo Pero por lo menos me llevé el kill, me llevé a Thor No sé por lo menos me llevé a Thor Enemies missing middle Enemies have returned the middle I'm building stacks Retreat from the jungle Retreat ¿Dónde debería ir? Parece que sí Oh, ahí está la pura zorra ya ¿Es un doble? Loool ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a fallar la ultima, la voy a fallar Ah, la falle, dios mio Adios torre Voy a robar el blue si es que puedo No esta Discapuchear sin duda Hola An ally has been slain Double kill Your left tower is under attack Ahora tengo que ir a metio No esta Quien seide. Si, cabezas, seide. Si, cabezas, seide. Cuidado, cuidado. Me estoy volviendo. Cuidado, cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos físicos son? Son 3... No convence... No me convence la cifra... Activo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Dónde te mataron, Abo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! Me convencieron, me convencieron, me llevo la defensa. ¡Te lo van a matar! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Por qué tanato? ¿Qué está haciendo, weón? Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? No sé... ¡Suscríbete al canal! 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 FANAAA Tres segundos tengo ulti Tres segundos tengo ulti Tres, dos, uno TOMAAA Tres segundos Cinco cuatro tres dos uno ¡No! ¡Hijo de puta! Se tiró el ataque Bien, 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 bien Y sigue el bug gráfico, que no sé cuál es la explicación Por favor, ¿por qué tengo ese bug? Me da la impresión de que se cambian los cuadros de un lugar al otro Cosa extraña, cosa extraña, voy a sacar el rojo, que no era base No, 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 no ¡Imposible! ¿Y nuestro tanque dónde está, weón? ¿Por qué estará pasando eso, man? Y es solo el juego Completamente se troca, así que ese cuadrito se cambia con el de acá No le veo otra explicación a ver LOL Dame el sprint grupal, ¿no? Your middle tower is under attack Enemys, incoming left ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los magos la llevan. 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 ¡Suscríbete! x3 x3 x4 x perdre 4x ¡Gracias! ¿Dónde está Thor? ¡Gracias! 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 ¡De les wird sementen! ¡Relo menos! ¡Relo menos! ¡Killing spree! ¡Axar con esta! ¡Ataquante el gactor! ¡Ataque a fuego, gigante! Pero por favor, weón... ¡Ataque a fuego, gigante! ¡Buen juego! ¡Retriez, trooper! ¡Defen! ¡Ataque a fuego, gigante! ¡Ataque a fuego, gigante! ¡Las la regla! ¡Las la regla! ¡Las la regla! ¡Las la regla! La caiga, la caiga, la caiga, la caiga Oh y eso es bueno, eso es muy bueno Se mueran... Oh weones No, 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 no ¡Retriez, retriez, retriez! Tu torero medio está en la caiga, la caiga, la caiga, la caiga, la caiga, la caiga ¡Retriez! Tu torero medio está bajo ataque, tu torero izquierdo está bajo ataque ¡Retriez! Tu torero izquierdo ha sido destruida Un enemigo ha sido destruido Tu torero medio ha sido destruido Tu titan está bajo ataque, tu torero izquierdo está bajo ataque Un, dos, dude Bueno, yo creo que columbra ¡Coño! ¡ أت pesado! ¡ yol, ¿por qué revbeat! Y se fueron corriendo Que conchetumara Ese kumbakarnaya Ya bueno Killing spree You rock Thanks Shut down Oh wow wow Tui atas tui atas Split push Attack middle lane Sounds like a boss Slap Tui atas tui atas Tui atas tui atas Heade Otra Tui atas tui atas Heade ¡Suscríbete al canal! 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 No te creo que murió ese tipo No te creo que murió ese tipo No te creo que murió ese tipo Cagó, cagó, cagó Era obvio Buena weón Ganamoo Estoy en bronce uno Están atos creo que era un asco Pero... Bueno, ganamos No importa Y eso Un gusto Larga la partida Una hora A dos Y por qué Si estoy en tres Ah, chupela Bueno Nos vemos en la próxima Música 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 Música